El robo de cableado en los túneles de la avenida Colón y Washington provocó la suspensión del servicio de los trenes de la línea 1 del tren ligero entre la estación Urdaneta y 18 de marzo. Tras la feya, cientos de usuarios resultaron afectados y para llegar a su destino tuvieron que continuar su viaje en taxi o en vehículos de plataforma, mientras que personal del sistema del tren eléctrico urbano realizaba las reparaciones. La suspensión del servicio ocurrió entre 5 y 7 de la mañana de este miércoles, en donde Citeur en redes sociales informó que se habían dispuesto vehículos especiales para el traslado de los pasajeros de la estación Urdaneta y 18 de marzo hacia el Parque Rojo. Pasada las 7 de la mañana, el servicio fue normalizado. Señal informativa, Henry Saldaña.